Hey, ¿qué pasa, vicios? Aquí estoy en un nuevo capítulo de Mountain Blade Warband Y nada, a ver, explicaros por qué, bueno, la estuve liando, la lié sin querer Nada, mi hermana se puso a escuchar música aquí y desconectó, claro, tuvo que desconectar los altavoces y desconectó el micro también Luego yo llegué todo confiado y me puse a grabar y no estaba conectado el micro Bueno, entonces, estuve 20 minutos, como ya es costumbre, hablando solo Pero nada, esto ya fueron batallas, simplemente, si recordáis, si veis el último capítulo Estuve siguiendo al tío este, he estado todo el rato por esta zona, ¿vale? Batallando contra estos, que no sé cómo se reproducen tan rápido, ¿vale? ¿Veis? Pim, pam, bueno, pues ahora mismo estos gays de mierda se han pirado, ¿vale? Me han dejado aquí solo Yo me voy a quedar en el castillo Preparándome para el asedio, ¿vale? O sea que, nada Uf, ¿qué he hecho? Esto ya se ha terminado, me lo he hecho yo, uf, menos mal Me voy a meter aquí Y voy a esperar a que asedien, ¿vale? A ver, tienen 73, tengo 60 Valle estero, valle estero, valle estero Uf, son muy malas, pero creo que podré Creo que podré aguantar, pero no lo tengo muy claro, ¿eh? Son muchas tropas las que tienen ellos, así que De todos modos vais a ver castañas Eh, tuve muchas batallas, hice muchísimas batallas He capturado al emir, creo Sí, eh, ahora no lo voy a mirar porque si no para el asedio Pero sí, he capturado al emir Y he capturado, capturé a otro Pero eso ya lo visteis en el último capítulo Y nada Eh, brrr A ver, ¿qué? Tío, no, no ¿No lo asedian o qué? No veo yo que estén por la labor Claro que sí Siempre se da el... Oh, ahí lo veis Unidos a la batalla Van a haber hostias por todos lados Os lo digo Uf, uf Ya ves, hasta el fras ha colapsado Vale, la infantería ¿Dónde está la escala, tío? Aquí Dos Salir del medio, tío Mantener esta posición Bueno, se van a dar muchas hostias, eh, aquí Ya, es que todos son arqueros, tío Ese es el fallo Mmm Pero bueno Mirad cuánta peña viene Mira, 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 mira Disparad, disparad No, no, los arqueros tienen que disparar Buah, me voy pa' allí Me voy pa' allí No, dejarme, tío Me voy pa' aquí Bueno, saco la chote O mi mosa, como le llamo yo No, tío Buah Eh Al loro, eh Joder, van con los escudacos Me han dado Bueno, estas batallas a mí, la verdad, no me gustan mucho Porque son así, cualles de botella y tal Y no me gustan porque no se ve la acción Pero bueno Ya oís No hace falta Ver Se están dando hostias por todos lados Y ya lo veis en la izquierda Que, madre mía Eh, bueno Yo, claro Estos días he estado grabando con Case En El multijugador Eh Y claro No, no he subido No he subido series de Mountain Blade Y con el multijugador Pues No subo series Pero bueno A partir de ahora Sí que subiré series Con los multijugadores Lo mezclaré todo No me gusta Pero bueno Es lo que hay Eh Y nada Quería agradeceros Que no lo he hecho Lo de Bueno Que tengo 100 suscriptores Eh Yo cuando empecé esto No me esperaba Eh, malafuaca ¿Cómo caen? No me esperaba Tener 100 suscriptores En Cuatro meses que llevo Así O en tres No lo sé Eh La verdad No me esperaba eso Eh No esperaba ni que siguiera aún Y sigo aquí Tío Hay mucha peña Y bueno Pues nada Eh Agradeceros De corazón La verdad Me animaba muchísimo Eh Bueno Me animé bastante Cuando Cuando me llegaban Los mensajes Porque Bueno Ya sabéis Que no tenía internet Y me llegaban Mensajes al móvil Y que no he Bueno No me llegaban Mensajes Me llegaban notificaciones Del gmail y tal Eh Por favor Apreciar Mi dulce color rojo ¿Vale? Eh Y nada Me llegaban Notificaciones Eh De Flake 20 Se ha suscrito a tu canal Eh No me acuerdo Además Oscars Se ha suscrito a tu canal Muchísima gente Eh Se suscribía y tal Y bueno Agradeceros a todos Eso Eh Agradecer también Que os guste Que no es fácil Que os gusten Los comentarios Eh Los vídeos Que subo Los juegos Y tal Y que Espero Que sigáis aquí Por mucho tiempo Eh Bueno Estos sí que van a seguir aquí Por mucho tiempo Porque no paran De llegar Y no paran de morir Infantería Eh Tengo La caballería aquí también ¿Sabes? No No Ahí Ahí Infantería Eso es lo que quiero Y bueno Eh También deciros que Sabado y domingo Eh Si no tengo multiplayer Bueno no Si tengo multiplayer También subiré Porque no puede ser Eh Diréis Hostia Que gilipollas Estás tirado ¿Por qué te has tirado? Te has quitado vida Ya Pero es que Si no No puedo pasar por esa masa De gente No me dejan darles Tío Eh Y nada También subiré los sábados Y los domingos Serio ¿Vara? Sí Porque si no No voy a acabar con las series Y lo que quiero es Acabar para traer de nuevo Así más bien Mejores Eh Mountain Blade Ya sé que tiene Para rato Pero bueno Las otras no Eh Sniper, Elite Prodesignal En fin Eh Fable también Eh Igual más Ahí por ahí El Pulser King También tiene skin El que lo haya jugado A tope Lo sabrá Eh Que llegas a 1600 Así Ah No 1600 no 1400 y pico No me acuerdo La verdad Eh Y se acaba La partida No te deja seguir más Eh Así que nada Cuando acabe Crusader Pues Supongo que volverá a hacer otra partida de Crusader Pero más adelante Eh Porque ya la tengo Ya la estoy maquinando Y nada Eh Así que Sábados y domingos Eh También habrá series O sea Toda la semana habrá series Tío Sois unos Madaspaka Que lo sepáis Morir Cabrones Fua No paran de morir Tío Eh Si No paran de morir Me pensaba Iba a decir No paran de salir Pero bueno No paran de morir No digo ninguna mentira Estoy por tirarme ahí abajo Pero Voy a morir Madre mía Por favor tío Es que mira Que masacre Estoy todo rojo De sangre Ahí Esta posición me mola Buah tío No veo nada Madre mía Que mareo La de hostias Que hay Tío Después de defender Este castillo Como en el reino Me de algo Tío Un castillo Me merezco un reino Ya Han muerto Más hombres De los míos Que 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 del reino entero Tío Soy el Aquiles De Mountain Blade Dale Dale caña Dale Morena Oye tío En serio Colega Y dos Tío Y dos Joder Lo voy a cambiar Ahora la visión Porque no veo la mierda Básicamente Que he pisado Tío Si es que Después de esto Como tengáis más soldados Eh Puedo salir por la puerta Creo Pero como la abra Y luego no No la cierran Lo llevo claro Vale Las puertas Yo me acuerdo En Mountain Blade Que se podía abrir puertas No sé si es este o el uno No sé Porque me dio un día Por abrirla Oh Nivel 20 Ya Eh Estoy que lo parto Mátalo Vamos Vamos para abajo Tío Yo me piro para abajo A reventarlos Madre mía Ya veis que esto es Para el que lo juega Es impresionante Porque es que Mirad Estoy completamente rojo Tío De sangre Lleno de sangre Mira No he utilizado esta hacha Y está Llena de sangre Si la utilizo Madre mía Guau Se le he hundido El hacha en el pecho Es que Joder No puedo hacer nada Tío Que me estoy aburriendo Que te cagas No 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 es que me aburra Es que No puedo llegar Y no puedo matar ¿Sabes? Ese es el problema Bueno Este es el truco más sencillo Que hay para Que nos conquisten Si ponéis a todos Así En Si los ponéis a todos Así En la entrada No Les cuesta un nuevo pasar Si pasan Es porque son tropas Mucho mejores que las vuestras Pero si ya tenéis Las tropas Teletricas Como las tengo yo Es muy difícil que pasen Y más El suelto Lo han pasado a mí Si me dijeras Que fue al reino de suad Así que tiene los caballeros suadianos Que reparten Que da gusto Los sargentos rodo Con el reino del norte Si me decís que es uno de esos ya Os diría Joder Cuidado Sobre todo Sobre todo lo del reino del norte Porque O sea Contra caballería Son la peste Pero aquí no hay caballos ¿Sabéis? O sea Es decir Aquí Los asaltos Son los que mandan Si La verdad es que Son los que mejor van Por eso os digo Uy Hay un mamiluco saraní aquí Ah no Que hay aquí Pero ya veis Que también aquí Los caballeros suadianos Hacen un montón El sultanato saraní Y el El carnato que erguita Es Yo creo Lo Lo más La basura del juego Por decirlo de alguna manera O sea No tienen tropas así como Como para hacer pupitas ¿Sabes? Lo que sí que son muy útiles Sí Porque el mamiluco saraní Es muy bueno Pero Por lo que hay el suadiano O un sargento rodo Y no hace nada Pero es muy bueno Son útiles La verdad Todos tienen sus utilidades Y los arqueros saraní También son muy buenos Son los Yo ya son los más equilibrados Son equilibrados Porque no tienen ningún defecto Eh O sea Sí que tiene defecto Su infantería Pero Bueno Y que las otras unidades Superan a A las A las suyas O sea Es decir Si coges el Reino El Los rodo Ya está Hemos ganado Si no viene nadie Ya Si coges a los rodo Sabes que tienes que potenciar La infantería Porque Es de lo que vive el reino Es Es la mejor tropa que viene Si pillas Los vaegires No, no son infanterías Serían como picas ¿Sabéis? O sea Anticaballería Mira, cinco heridos Tío, ya han muerto Mira Que masacre Pero que masacre Vámonos de aquí Eh Vamos para aquí Eh, eh Para, para Que puedo capturar Uno de estos Ya Pero si Olo Ah, bueno Porque se han juntado Todas las que habían ahí Vale, vas Vamos para allá Venid aquí Anda Vamos a venir aquí Voy a poner aquí La infantería No, la voy a poner aquí No, aquí La voy a poner mejor Venu Vamos a espabilar Arqueros F3 Alto el fuego Como veis Mira Tengo arqueros serranís También ¿Veis? Tengo el mameluco También Son útiles O sea Equilibrados No lo he dicho bien No he dicho bien Que sean tropas equilibradas Sino son tropas Más bien de De complementar ¿Sabes? O sea Ya está Solo sirven para eso Yo diría A ver Si Es que no sabría que decir Porque es que Es que La verdad Los caballeros suadianos Son mucho mejor Que Que los mamelucos Y los arqueros Os va a elegir Eso mejor Que los Deslutados Arrani Creo que cada uno Tiene su de esto Y ya está Eh, eh, eh Que cargan Joder No dejéis que cargan eso nunca Ala Caballería Versus caballería Ahora veréis Ahora veréis Ahora veréis En la izquierda Cuantos caballeros suadianos mueren Aquí está la prueba Claro que no son de élite Ellos Pero bueno Pero ya miréis Si sale un caballero suadiano Decídmelo Ya veréis Bueno, ya os lo diré yo Bueno, ya se retiran Tontería Ha sido un ataque jugado Básicamente porque nos ha visto Ha sido que me ataca la caballería Y retirase todo el mundo Lo malo de los caballos Estos tíos Son que no corren Una puta mierda A ver Si que tiene un huevo de defensa Y si te vienen Cinco de golpe No, no pasa nada Ya te pueden pegar Que no pasa nada Pero Madre mía Es una cacota Una cacota, cacota Eh En lo que te dice velocidad ¿Sabes? Si tuvieran velocidad Ya sería en la hostia Pero claro ¿Quién coño corre con esta pedazo de armadura? Yo creo que llevo esa armadura Y no me muevo del sofá ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces? Ah, que tú tienes huevo Pero estás loco Pues nada A dormir Qué locura ¿Dónde hay gente, tío? Ah, es para allí Buah, yo lleno de para el otro lado ¿Sabes? Buah, pedo Eh, mira Hazadun ¿Vos está hoy conáis vos perro? Arr, qué vergüenza Pues nada, tío Que te vayas Que te vaya muy bien Hola, ¿también tengo otro? Buah A ver si Toma Por nada Madre mía Pero lo estáis viendo Hecho Pero Madre mía En serio Mirad Los prisiones que tengo Son todo Emir Emir, 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 Emir Buah, me voy a hacer de oro Os lo digo Eh, me voy para Beluca, tío Eh, oh, por cierto Tengo esto No, esto, paso Eh, no quiero 27 días Tengo que ir a Beluca A ver a la chorba A la novia Jeje ¿Dónde estás? A ver Bonita Bonita Visitar la taberna No Eh Intenta visitar a una dama Visitar a la hidaliena Acompáñate a la criada Que vas, amor ¿Cómo estás? O sea, la verdad es que es fea de cojones, eh Pero bueno Por el interés te quiero, Andrés, ¿sabes? Ah, Cetots Debeis de haber recibido mi mensaje Cómo me alegro de que hayáis venido Lo sé, yo también Eh ¿Os gusta la poesía, mi señora? ¿Tengo poesía? No, no tengo poesía ¿Queréis? Podrían hacer un porrín juntos Podrían Conceder un honor ¿Usted? No Joder Si es que no tengo nada para ganarme su favor Condemates Jamás me permitía esto Tal vez sería Así sea Vamos Entonces Sería mejor que nos Que nos separemos, ¿no? Tal vez Pueda haceros cambiar de opinión ¿Algo más? Bah, tío Me piro que sos aéres, hija No tienes pasión Muérete Bah Necesito emborracharme Con unos buenos ¿Dónde voy? Joder Se desnuda Aquí, coño Ay Mi corazón Se ha roto Borracho Vamos a tener problemas hoy No estoy seguro Alguna especie de animal, claramente Os voy a borrar esa sonrisa de la cara A ver si no estoy riendo Estoy dolorido Me duele Me hace pupa ¿Pero dónde vas? A ver Ah, se va No quiere luchar Se va Directamente Ha visto este yelmo Ven, ven, ven Ven Ven, ven Ven Ding dong Sorpresa Qué desperdicia Ahí, ahí Es que se nota que estoy enfadado ¿Y este quién es? Bajer tú Viajero Bueno, pues nada Nos piramos Voy a ir a reclutar Eso es lo que voy a hacer Voy a ir a reclutar Eh... Sí Voy a ir aquí Y Vamos a ir también a El... Ah, sí, ya está, ¿no? Ah, no, me faltan dos Va, para lo que queda Voy aquí también Voy a Emmer Habéis deshacido vuestras razones No habéis seguido al conde de Guttalance Eh... El... Joder, Guttalance Digo yo Enfurecido os ha echado del ejército Y os he enviado una advertencia Para que esto lo vuelva a suceder Pero de qué vas, tío Ya veréis como En cuanto consiga En cuanto consiga Tener un buen ejército Vais a fliparla Que le voy a liar al reino de Raúl Me están tratando como una mierda Y eso No Se me puede Hacer Vamos a ver este castillo Que tal Que como lo lleváis Por aquí Mmm Mmm No mola Bueno Aquí lo voy a dejar Ya llevamos más de 20 minutos Creo Bueno, no sé Llevamos 20 minutos Justo, creo Eh... Nada A ver Habéis visto dos pedazos de batallas El castillo Espero que os haya gustado El asedio Que los han asediado ahí Con un par de huevos Eh... Han muerto todos Pero bueno, no pasa nada Unas veces se gana Otras veces se muere Eh... Y nada Espero que os haya gustado Eh... El aquí favorito Si os gusta la serie y tal Y... Nada Muchas gracias De nuevo Por esos 100 suscriptores Bueno, 109 109 No me tengo dejado a nadie fuera Y nada Espero que sigáis aquí siempre conmigo Y que os divirtáis Con mis vídeos Y hasta la próxima Chavales Nos vemos Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!